En el kilómetro 6, entre el peaje de Llanos de Cuivar y Yarumal, se presentó la insinuación de dos cabezotes de dos tratocamiones, los cuales de los conductores se encontraban descansando en la vía principal. En horas de la madrugada llegaron dos sujetos armados y se presentó la insinuación de estos tratocamiones. Donde uno de los conductores salió herido, fue trasladado al hospital de Santa Rosa de Osos. En estos momentos, en la vía de la costa, hay seguridad por parte de la Policía Nacional y de nuestro Ejército Nacional.